hermano puertas cuánto es la quinta parte del mismo independientemente de su cifra es una pregunta basada en levíticos 27 31 la quinta parte es el 20 por ciento está establecido que si alguien retenía las ofrendas cuando iba a restaurarla a reponerla a pagarla tenía que añadir el la quinta parte o sea el 20 por ciento esto significa que si usted ha guardado unos diezmos de dios de cien bolívares cuando usted va a pagar los diezmos usted tiene que dar cien más la quinta parte que son 20 bolívares en lugar de 100 usted tiene que entregar 120